Al novio de Filomena lo corrieron de su casa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que ya tiene otro? ¿Cómo que va? Es que el domingo pasado se le regaló una foto Una foto bien tomada y de regular tamaño En donde el muchacho estaba con un pantalón de baño Eso no tiene nada, eso regalo sano Eso no tiene nada, eso regalo sano Lo malo es que el pantalón se lo lleva a ver en la mano Lo malo es que el pantalón se lo lleva a ver en la mano A la novia de un amigo la corrieron de su casa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que ya tiene otro? No, ¿qué va? Es que el domingo pasado él le regaló una foto Una foto bien tomada y la regaló a su novio En donde la chica estaba con un lindo traje de baño Eso no tiene nada, eso regalo sano Eso no tiene nada, eso regalo sano Lo malo es que el trajecito Ella lo tenía en la mano Lo malo es que el trajecito Ella lo tenía en la mano Eso no tiene nada, eso regalo sano Eso no tiene nada, eso regalo sano Lo malo es que el pantalón se lo lleva a ver en la mano Lo malo es que el trajecito Ella lo tenía en la mano